¿Qué es el pescado? Usted sabe que el único animal que crece después de muerto es el pescado. Porque tiene un tamaño cuando lo sacan y otro cuando cuenta el que lo sacó. De que el mundo es mundo. Y justamente, así como la gente de los talleres tienen un día para comer, en el taller los viernes a casa agrado, pero siempre buscan el viernes porque el otro día ya viene de aliviada la cosa del sábado. Y este era un grupo que se juntaba, que cada uno tenía una tarea distinta, pero a todos les gustaba la pesca. Entonces, uno de ellos hacía de cocinero y se iba rotando. Y después de comer, se hacían unas ruedas y entraban a contar historias de pesca, de cacería, y se volasea a destajo. Pero había uno del grupo, un viejo muy mayor, muy canoso, que por mayor no lo habían revoliado de un chirlo, porque era muy mentiroso, pero ya exageradamente mentiroso. Pero además, no un mentiroso que vos decís, es simpático, viste cómo inventa, no. Además, si vos te reías, se enojaba, porque era cierto lo que él contaba. Y uno de los circunstantes le dijo al dueño de la casa donde se hacía, el que tenía el quincho, el Mario, le dice, mirá, Daniel, yo... A mí me encanta esta pausa de los viernes, porque uno se saca todas las cosas del mate de la semana. Me encanta comer variado con la habilidad de alguno de los que viene. Y me encanta lo otro, la charla, pero no me lo banco más al viejo este, al Hilario Fabián. Es insoportable. Nunca podés ganar una, vos. Siempre te acuesta el viejo con algún bolazo. Y uno, porque es viejo, lo tolera, lo tolera. Y yo ya estoy harto, etcétera. Entonces dice, vos sabés que no es la primer protesta. Vos no sos el único. Pero no, no quiero que dejes de venir por eso. Yo le voy a hablar al viejo y le voy a decir que afloje, porque hay dos o tres más que están molestos también con el viejo. Y se ve que no habían hablado al viejo. Pero llegó el viernes, se cenó, y cuando entraron al bolaceo, ¡oh! El viejo se subió a un globo, no lo bajaban ni con flecha. Y ya el Mario no se aguantó más y dice, discúlpenme, señores, cuando usted no es la cosa, pero mientras siga viniendo este señor, al que lo respeto por las canas y por la edad que tiene, pero que se merecía que uno lo eche a patadas por mentiroso, y si por irrespetuoso con los demás, mientras venga este señor yo no vengo nunca más, discúlpenme el resto porque con usted no es la cosa. Y yo se iba yendo y dice, no, no, Mario, vos no sos el que te tenés que ir de acá. Si alguien se tiene que ir es el viejo atorrante. Y ya lo basuraron a Dios. Porque todos estaban con ganas de decirle, pero no se animaban porque era hombre que peinaba canas. Y ya saltó y dice, tiene razón, a mí ya me tenía harto. Acá está. ¿Pero qué? Y el viejo vio que perdía para siempre. Y el viejo muy ladino, en vez de encocorarse, los entró a trabajar por el aula lástima. Picarísimo el viejo. Está bien, dice, no discutan más. Estaban demorando mucho ya. A mí me extrañaba que no lo habían dicho antes. Porque es necesario que uno llegue a viejos para que entre a sobrar. Está bien. Los viejos sobramos en todos lados. Era justo que acá también sobre. Si me van a negar ese soquete de carne que a veces tiran en la parrilla para convidarle a este pobre viejo, está bien, hagas el lujo, todo uno más joven. A mí no. Total, no está curtido estas cosas. No voy a venir más. Y todos lo miraron al otro como diciendo, che, vamos, le dijiste. Porque todos los que lo siguieron a la cosa después lo dejaron solo. Y el Mario no se dejó atorar, viste. Discúlpeme, don Hilario. Usted está confundido. Acá nadie le está negando el soquete carne ese que usted dice. Y si quiere venir a comer, venga. Usted y los amigos de usted. Porque acá no está tratando con ningunos egoístas. A comer venga. Lo que no queremos que se quede a charlar después. Porque usted no es un mentirosito de vez en cuando. Usted tiene la mentira como sistema y es mal ejemplo para los más chicos. ¿Entiende? Eso es lo que no queremos. Que venga a seguir mintiendo porque es mal ejemplo por mucha edad que tenga. Y el viejo quedó. Está bien. Está bien. Antes era por el pedazo de carne y ahora ¿por qué hablo? No hablo más. Está bien, no voy a hablar. Yo le voy a contar antes de irme por qué venía yo acá. Yo venía acá porque yo soy hombre solo que no tengo perro que me ladre. Y para sacarme los silencios de la semana esperaba, mire, como un chico espera un juguete esperaba los viernes para juntarme con usted para tener la posibilidad de charlar un ratito de que me escuche. Para tener con quién hablar. Pero si tampoco puedo hablar porque soy viejo no voy a hablar más. Y me voy a ir para el rancho y me voy a morir solo como un perro que no se van a enterar porque no va a haber nadie que les avise. Y ya se mandó un sollozo. Y todos lo miraban al mar y como decían dejále que ven. Como decían perdónale, le la vi. Nadie, no sabían cómo le hacían. Entonces le dije está bien. Si quiere venir venga don. Lo vamos a aceptar para que vea que no somos tan malos. Pero eso sí, cuando vamos a entrar a hablar de pesca usted no me agranda más los tamaños. Usted va a estar con las manos atadas si no, no hay caso acá. Y el viejo aceptó. Y vinieron al viernes siguiente se comió y cuando ya se estaba en la ginebra y en las grapas de sobremesa entraron a hablar y le dijo espéreme nosotros quedamos en algo don Hilario Fabián. Manos atadas. Y el viejo se sorprendió pero había aceptado la regla del juego y le puso las manos así y le ataron uno. Se había traído hasta la sobita el Mario. El Mario era el fiscal y le ató las cosas y lo dejó de manos atadas. Y vas a ver que al viejo le ayudaban a prender el pucho y le servían el vino pero nadie se las quería desatar porque todos estaban encantados que el viejo tenga la mano atada. Y cada uno mintió dio la vuelta y le toca al viejo y por supuesto el viejo no iba a contar porque no podía mentir. Estaba ahí y le dice uno de los atrevidos detrás que siempre da una manrosca ¿no va a contar nada don Hilario? Y él dijo no sé lo que diga el hombre y dice por el Mario. Y el Mario le dice si se anima a contar con la mano atada me talé y si no dejé para otro día. Bueno les voy a contar lo mismo muy ladino la vez pasada la noche de la tormenta nos dice acuerdan que parece que se venía el mundo abajo hace unos diez días más o menos. Yo dije no voy a salir a pescar porque yo sé de pescar a la noche de encandilada y la tormenta era muy brava. Así que me fui al rancho para descabezar un sueño y me fui y me tiré. Se ve que el perro el vecino se asustó con un trueno y pechó la puerta del rancho mío y la dejó abierta y yo que estaba echado así miro acostado como estaba miro para el fondo así y veo que estaba cortada la tormenta en el horizonte y yo dije para mí adentro está cortada la tormenta no va a llover esta es pura bulla así que busqué la canoa busqué mi jarro y me fui y me fui al medio del río crucé los remos y entré a encarnar encarné el primer anzuelo y tiré encarné el segundo anzuelo tiré cuando estoy encarnando el tercero siento como que me pechan la canoa y ya se miraron todos a este lo vamos a tener que acostar de un mazazo entonces dice uno ¿cómo que le pechaban la canoa? sí pero no era era como si me hubieran pechado pero no era pechazo el primer anzuelo lo había mordido un bruto zurubí y me estaba llevando de tiro entonces yo que soy conocedor le di soga y después le entré a ablandar la boca lo traía y lo largaba y cuando como creía que se había escapado con la línea lo frenaba y esos tirones lo vuelven locos el pescado y lo fui trayendo de a poco y le dice uno y era grande tremendo y si lo pudo sacar no lo voy a sacar pero si le tiraba la canoa debe haber sido grande grandísimo y el Mario che como para acostarlo para siempre para que no pueda hablar nunca más ¿qué era lo que lo que pescó? zurubí don Mario y lo sacó nomás y para que queden bien en ridículo y para siempre le dice ¿y cómo era de grande el zurubí? y el viejo dice que el diablo sabe por diablo pero más sabe por viejo tenía todas las picardías del viejo pero usted no va a creer don Mario cómo sería de grande ese pescado que los ojos eran más o menos así ¡Gracias!